La novela es como una especie de, es emotiva también, es muy loca, pero es una especie de que podemos buscar la manera de ser felices, aunque te creas que ya lo has hecho todo en la vida. Yo la catalogo de novela histórica de ficción, en la que es muy bestia, es divertida, llegan al límite los personajes, no es biografía, ni está basado en hechos reales, algunas cosas sí, pero eso lo tendrá que adivinar la gente. Entonces esta novela lo que espero es que desmitifique todo lo malo y que vean que la gente se lo pasaba bien. Yo recibí una llamada un día de esta chica, no nos conocíamos de nada, llevamos un año y medio trabajando próximamente, no sé, calculo yo, con la novela, entonces me planteo eso, que quería escribir una novela, había empezado con un primer capítulo, pero claro, tenía otro título la novela y aparte no sabía exactamente hacia dónde dirigirlo. Más que nada me llamó como para preguntarme a ver si podía asesorarle un poco. Y luego me he encontrado una chica muy creativa, una chica periodista muy curranta, todo un verano que he tenido de vorágine de actuaciones al llegar a las 8 de la mañana al hotel y llamarla, despertarla, oye por aquí esto tal, por aquí, me siento muy orgulloso de haber trabajado con una chica joven así. Le recomiendo a todo el mundo que trabaje con gente joven. La destrucción va a llegar así que todos a gritar, eso es lo que queda, se rompió todo el tejido de trabajo. Quedan disjokes coetáneos de mi época, que hacen sus fiestas aquí en Valencia, que sí que utilizan la música electrónica de aquella época, pero bueno, ahora mismo está todo un poco, no tiene personalidad, las sesiones me parece. Antes bailaban lo que no conocían, y ahora como no lo conozcan, no lo bailan. Bueno, es lo de la nostalgia, yo por ejemplo en el libro digo que no se puede tener nostalgia de algo irrepetible. Fuimos privilegiados, la gente que vivimos aquello, una época de libertad muy diferente a la actual, de buena música, de buen ambiente, de buena empatía entre la gente, y todo eso se refleja en la novela. Cuando digo que no se puede tener nostalgia de algo irrepetible, digo que no se puede quedar uno pillado con eso, sino que eso fue un momento, pero que no va a volver nunca, y eso que quede bien claro. Los Simple Minds, vi Ultravox, vi los Alien Sex Find, vi los Cult, vi Front 242, vi Flash Zero, había grupos que vendían más en Valencia que en toda Europa. El problema que hay es que aquí las leyes tendrían que cambiar, pues no se puede bajar todo gratuitamente cuando te cuesta tanto hacerlo, mucho trabajo, mucho tiempo. Antes te compraba el disco, el fan, y ahora te lo compra a uno que le caes muy mal para colgarlo gratis. En este caso el libro también es un fetiche. La música ahora ya no tiene portadas o todo esto, pero un libro ahora mismo, el tenerlo en la mano y tenerlo ahí guardado, yo creo que este libro se puede convertir en una especie de fetiche también. La novela que más ha servido a mí para mucho es el arte de la guerra de Sun Tzu, el libro de hace dos mil años, que sabes cuando puedes atacar, cuando puedes defenderte, cuando tienes que quedarte quieto y cuando tienes que parar en alguna de las cosas. El arte de la guerra pues vale un poco para un autocontrol que sirve tanto para incluso conflictos interpersonales o internacionales. Pues ahora estoy escuchando, la verdad, lo que pone mi novia en casa y luego cuando tengo que currar pues me hago mis listas de reproducción. Sí, me gusta la electrónica oscura, el electrónico de music y la música belga. Y también me gusta Pavrotti y Nino Bravo. Es verdad. ¡Adiós!